Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chéri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, FRIZE J Balvin, Willy William, te gusta, FRIZE Los DJ no mentes, les gusta mi gente, y eso se fue mucho FRIZE No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro palo y plan ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo adentro ¿Y dónde está un gigante? Si, yeh, yeh, yeh No, 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 no Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos, y con el tiempo nos seguimos Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? El fuego se lo adentro ¿Y dónde está un gigante? Si, yeh, yeh, yeh No, 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 no ¡Suscríbete y activa! Gracias por ver el video.